Hola, amante del tenis. ¿Quieres ver Wimbledon y no sabes dónde ni cómo? Pues tranqui, que yo te ayudo. Ayer me saltó un anuncio de Movistar Plus, donde indicaba un nuevo servicio estilo Netflix, en el que podemos encontrar series, películas, deportes y dentro de este último, Wimbledon. El servicio es vía internet y se llama Movistar Plus Lite, y se puede ver del mismo modo que ves Netflix, HBO y todas estas. Pero antes de pasar a las típicas preguntas, quiero dejar algunas cosas claras para los interesados en Wimbledon. Y es que no se podrán ver todos los partidos, vamos, que solo se podrán ver dos o tres partidos como mucho. Hoy, por ejemplo, pusieron el partido de Djokovic y el de Feliciano López, solo esos dos, lo cual me parece lamentable como servicio, ya que hoy juegan otros españoles como Fernando Verdasco y Roberto Bautista. Y el no poder verlos siendo este servicio Movistar Plus Lite único en España, me hace pensar que le está igual los tenistas españoles, que prefieren poner antes a los top 10. Por último, decir que en los descansos de los partidos, o sea, los juegos impares, meten publicidad, lo cual me parece asqueroso, ya que estamos pagando por el servicio. Mucho morro tiene Movistar Plus. Una cosa la tengo clara, no pagaré por este mal servicio. En fin, una vez dicho esto, resolver algunas dudas típicas sobre dicho servicio, que por cierto, he pillado la info de la gran página de satacamovil.com, que personalmente me gusta mucho. Ahora bien, ¿cuánto cuesta este servicio? Pues el primer mes, gratis. En este mismo vídeo te muestro cómo registrarte y lo más importante, cómo cancelar la suscripción, ya que no hay permanencia de ningún tipo y por tanto puedes darte de alta y baja en cualquier momento. Vamos, como en Netflix, pero costando 8 euros por mes. ¿Qué pasa si yo soy de otra compañía? ¿Puedo contratarlo? La respuesta es... ¡Sí! Aunque de momento solo estará disponible en España, aunque están trabajando en hacer cosas conjuntamente con Hispanoamérica. De hecho, allí cuentan con una plataforma que se llama Movistar Play, pero no pueden decir todavía si se expandirá allí el servicio. ¿Y cuándo estará disponible este servicio? Desde primero de julio, o sea, que ya está disponible. ¿Cuál es la calidad de reproducción de contenidos? La calidad máxima a la que se reproducirán los contenidos será HD, o sea, 720p, aunque en móviles bajará a SD, 576p. ¿Qué contenidos ofrece la plataforma? El nuevo servicio cuenta con los contenidos originales, programas y documentales de Movistar Plus que se ofrecen en los canales de Hashtag Zero y Hashtag Vamos, además de los eventos deportivos más relevantes que se emiten en Hashtag Vamos. También incluye los canales de Movistar Series, Serie Manía, Fox, TNT, Comedy Central y AMC, así como un catálogo de 300 series y documentales, 270 películas y 60 programas en servicio voz, vídeo bajo demanda, con contenidos tanto propios como de terceros. Además, Movistar ha confirmado que irá aumentando la oferta de contenidos. ¿Incluye Netflix y fútbol? Movistar Plus Lite no incluye Netflix porque Netflix ya tiene su propia aplicación. Tampoco ofrece más fútbol que el que actualmente se podrá ver en Hashtag Vamos, es decir, que no estará ni la Liga Santander ni la Champions. ¿Es posible descargar contenidos para verlo offline? Sí, se pueden descargar por Wi-Fi o por 3G, 4G en dispositivos móviles, smartphone o tablet, tanto iOS como Android. No obstante, Movistar advierte que si cierras sesión del dispositivo o borras la aplicación de Movistar Plus, tus descargas se borrarán y que al dar a Play en un contenido descargado, tendrás un máximo de 48 horas para verlo. También nos avisa de que los contenidos no podrán descargarse en versión original ni con subtítulos, tampoco a una tarjeta SD o microSD. ¿Necesito un descodificador para acceder a Movistar Plus Lite? No, solo internet. ¿Puedo acceder a Movistar Plus Lite en más de una pantalla a la vez? ¡Sí! El precio de 8€ mensuales incluye la reproducción en dos pantallas simultáneas. Por último, decir que este vídeo es solo para ayudar y aunque lo hago sin ánimo de lucro, sí que quiero, además de haber ayudado, que los que vean el vídeo se suscriban al canal. Eso lo quiero siempre, aunque me es más importante el haber ayudado. En fin, muchas gracias por ver el vídeo, un saludo y hasta más ver. Adiós. Adiós. Adiós.